¿Cuánto se puede extender este conflicto? ¿Qué ribetes puede tener? ¿Qué significa que el presidente Trump haya incluido o amenace con incluir a Antifa dentro de la lista de organizaciones terroristas? Ya estamos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Fénix Terra. Para hablar sobre este tema, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iván. Partamos por lo primero. De acuerdo a las estimaciones que tiene usted, lo que ha podido investigar sobre esta materia, ¿qué proyección podría tener este nuevo movimiento antirracista en Estados Unidos qué alcance puede llegar a tener? El alcance todavía es indeterminado en la medida que este problema va mucho más allá de la muerte de un ciudadano afroestadounidense producto de la violencia policial. Aquí de fondo, este episodio lo que ha hecho ha sido generar la chispa para este verdadero estallido social que está protagonizando la población afroestadounidense producto de la situación que arrastra desde hace años, las condiciones en las que vive y sobre todo la relación que tiene con la fuerza policial en distintos estados de la Unión, en donde son blanco permanente de abusos. No hay que perder de vista que diferentes estudios han demostrado que un joven negro tiene 3,5 veces más probabilidades de morir tiroteado por un policial estadounidense que una persona de la misma edad, pero de raza blanca. Ahora, usted ha utilizado dos conceptos que me llaman la atención. Alberto dijo estallido social y chispa para hablar a propósito de cómo esto ha ido generando mucha fuerza. Ya hay 50 ciudades norteamericanas que están con toque de queda y con protestas bastante fuertes. Anoche nosotros estuvimos en directo con nuestro compañero Felipe León, mostrándonos imágenes en directo de Times Square, donde se estaban produciendo saqueos. Y le pregunto, ¿esto puede ser con todas las diferencias del caso, del país, del tipo de movimiento, algo parecido a lo que ocurrió en Chile, donde una cosa gatilló un movimiento mucho más grande? El alza de los 30 pesos del metro gatilla un movimiento social de proporciones desconocidas hasta ese minuto. ¿Puede pasar algo similar en Estados Unidos? Acotado probablemente, digamos, a todo lo que es la población afroamericana. Sin duda, no hay que perder de vista que esta no es la primera vez que ocurra algo similar. Recordemos lo que ocurrió en 1992 con el asesinato de Rodney King en Los Ángeles a manos de cuatro policías, en donde ahí nuevamente tuvimos episodios de violencia, saqueos, descontrol, intervino la Guardia Nacional para restaurar el orden, hubo más de 60 muertos. ¿Por qué me refiero a una chispa? Básicamente porque las condiciones en las cuales la población afroestadounidense vive, ciertamente están marcadas por ciertos temas. En Estados Unidos son prácticamente 48 millones de 310 millones. Son la segunda minoría más grande después de los latinos. Pero hay muchos elementos que tienen que ver con cifras que son muy reveladoras. Estamos hablando, por ejemplo, que la esperanza de vida entre un ciudadano de raza negra y uno de raza blanca es de nueve años. Estamos hablando de niveles de desempleo que en agosto del año pasado alcanzaban el 5,5% y que hoy en plena pandemia en Estados Unidos alcanzan casi el 17%. Y en gran medida de los más de 100.000 muertos que registra Estados Unidos hasta el minuto, poco más de 23.000 son de raza negra. Y eso tiene que ver con las condiciones en las cuales ellos laboran. La imposibilidad de hacer teletrabajo, el hecho de exponerse todos los días en empleos que los obligan a estar permanentemente en contacto con otras personas, salir a la calle, conducir buses, ese tipo de situaciones. Un niño de raza negra tiene tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza que un niño de igual edad de raza blanca. Todos estos elementos se juntan y se transforman en una verdadera bomba de tiempo que episodios como el de Rodney King y el de ahora hacen estallar y le recuerdan a la sociedad estadounidense que arrastra un problema de décadas, sino siglos, y que no se ha resuelto. Ahora, a diferencia del crimen ocurrido en contra de Rodney King, ahora juega en este episodio donde muere George Floyd, asesinado por policías, la globalización. Y se lo pregunto por qué, Alberto, porque estas protestas raciales en Estados Unidos han traspasado con largueza las fronteras de Estados Unidos. Hay manifestaciones en Europa, hay manifestaciones en América Latina, distintas figuras de distintos ámbitos, deporte, espectáculos políticos se han manifestado al respecto. La globalización puede ser un factor que cambie el volumen de esta movilización. Por ejemplo, comparándolo con el otro asesinato que usted recuerda, el de Rodney King, ¿cuánto puede hacer crecer este movimiento, este factor, las redes sociales, la globalización y el traspasar tan rápido las fronteras? Bueno, muchísimo. No hay que perder de vista que en 1992 no existían las redes sociales, no existía la posibilidad de grabar un episodio como fue la detención brutal, ¿no es cierto?, de este ciudadano, y transmitirla casi en forma instantánea a otros dispositivos móviles, poder verlo en un computador, como dices tú, que esto traspase las fronteras físicas y geográficas de Estados Unidos. Esto genera una verdadera caja de resonancia, esto amplifica muchísimo este episodio que tal vez en otras décadas habría quedado más contenido, habría tenido una duración menor, habría generado una respuesta de la ciudadanía afroestadounidense de menor impacto. Esto probablemente aún está en desarrollo. Todavía es probable que veamos más disturbios y que esto se expanda a otras ciudades de Estados Unidos con un resultado todavía incierto. Bien, pues Alberto, le queremos dar las gracias a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Que tenga buena noche, muy amable. Muchas gracias a ustedes.